La programación del teatro principal para el primer semestre del año 2018 vuelve a combinar de nuevo la música con el teatro. Se iniciará el día 3 de enero con el concierto de Año Nuevo, que en este caso correrá cargo de la Orquesta Filarmónica de Kisinau. El día 7 será el turno de la danza con la representación del Cascanueces. El ciclo en clave de cámara ocupa una parte importante de esta programación. Y también el teatro con obras como La Comedia de las Mentiras, Nacidas Libres, Emilia o Divinas Palabras.